hola buenas que tal soy el señor cabezón y estamos en un nuevo vídeo de ring world vamos a continuar con nuestra colonia en la montaña que si os dais cuenta cada vez estamos ocupando más montaña y hay más colonia que montaña casi nos encontramos con un día de niebla y seguimos aquí pues lo que es creciendo como puse en el anterior capítulo la colonia sigue creciendo y no dejamos de crecer lo último que dejamos planeado si os dais cuenta que está aquí blaguez en ello fue la zona de la sala de ocio la sala de la sala de diversión donde vamos a poner diferentes cosas para que se diviertan nuestros colonos vamos a poner aquí ahora es todo esto que está saltando para aquí cosas y es aumentar de colonel y de otro porque y de otro porque a ver otto vamos a ver las necesidades de los motelados se siente horrible ambiente agradable sale con antibalas de hombre muerto bueno pues esto tiene solución como siempre vamos a darle que se lo quite y en cuanto podamos lo vendemos y el otro era colonia el colonel que te pasa a ti que es depresivo que tiene calor se siente mal vestimenta gastada vestimenta gastada vamos a ver qué es lo que está gastado el pantalón bueno pues te quitamos el pantalón donde lo tengas eso es y como hemos puesto ha de venir que se pusiese con la sastrería vamos a ver o quién está con la sastrería está bárbara no bárbara está trayendo piedras vale pues ha de venir vamos a ponerle con la sastrería porque no surja la mucho a ver dónde está aquí ha de venir vale ha de venir no tenía en uno nada así que se había puesto sin manufactura pero no sé por qué no se puede hacer manufactura vamos a ponerle en transporte un dos que haga sastrería urgentemente que es el único sastre que tenemos y que quita la manufactura de momento que tenemos más gente manufacturando y que ahora mismo se ponga como hemos dicho hacer más cosas mira ya está ahí eso es necesitamos por ejemplo pantalones unos cuantos un par de sombreros vaqueros chaqueta que haga un poquito de todo que no no es que activemos en hacer cosas para que nuestros colonos por lo menos si llevan ropa que llevan ropa de la buena vale el colonel como se ha quitado los pantalones por eso de lo de desdicha desnudez pero bueno está ha de venir que enseguida dará unos pantalones produciendo camisetas bueno por partes es bueno es rápido construyendo después rápido en la sastrería dejar de venir así que haga lo que necesite no vamos a ponerle tampoco pegas vale ya están trayendo granito porque teníamos una gran cantidad de bloques de pizarra y necesitamos escaseando ya con los de granito así que se ponga ya con los de granito vale aquí queda un hueco libre que curioso como quité este muro para hacer como una especie de pasillo aquí hay un hueco libre te vamos a dar a los suelos de aquí era por dentro del granito si no me equivoco y ponemos ahí una baldosa de granito para que no destaque tampoco tanto trajeron aquí dentro del chenfuel me parece genial también esto todavía no lo han levantado pero bueno también todavía queda mucho de construir es que le hemos puesto mucho a construir a cabezón tienen torretas por construir suelos por terminar por aquí dentro que tenía hemos dicho todo es todo este muro y todo este solo está también por terminar todos estos sarcófagos están también por hacer todo lo de los morteros tenemos mucho trabajo para para cabezón y si no me equivoco es que hay leche a una mano pero tampoco es que adelante tanto esto de que perdimos a flojo nos afectó mucho porque era muy bueno en la construcción flojo y ahora pues se le echan falta que lo está vale todas estas piedras de aquí abajo son para trasladar no queremos bloques de piedra ahí y que sigan excavando lo que puedan que raro aquí aparece como si hiciese un muro cómoda entra la luz hace la forma aquí de las sombras me ha parecido muy curioso vale está otra vez ahora durmiendo con ja de venir la pilla gustillos ahora esta cama habría que poner otra en alguna otra habitación pues que vamos a estar a los colonos y está aquí durmiendo en el suelo que tampoco se queja seamos sinceros todo se porta muy bien y ni se queja vale este como esta temperatura ideal interiores que temperatura tenemos ahora mismo 29 grados vale pues urgente por punto te dedicas a la construcción puede ser a ver trabajo por cultivo construcción tiene un cero no así que adiós en cuanto se despierten ahora o cabezón o sky ahora o cuando sea les vamos a poner a que se pongan con la cerveza porque se va a estropear está subiendo la temperatura de los interiores por lo menos pone que hasta los 32 grados y tenemos ahora mismo 20 y pico pero en cuanto se despierten de lo primerito que vamos a mandarles hacer más que nada para que mantengan esto hemos puesto aquí estos que reflejados pasivos para algo y tan madera que madera también tenemos por un tubo seguramente para aquí tengamos cortada vale pues el único no será nocturno paul voy a mirar a ver tirador con prisa manuales limpieza no como es de noche y se ha puesto a trabajar bueno también está mucho tiempo en cama que seguramente sólo haya afectado a la hora de estar descansado ahora está descansado pues como está descansado se queda por el cabezón se levanta donde te diriges cabezón hablando madera para ante el proyecto vale si es de madera ya sabemos que va a hacer va a ser los refrigeradores pasivos creo a ver que coja la madera y a dónde se dirige cabezón no hacer una mesa no cabezón vas a hacer esto el cabezón necesita materiales madera vale pues entonces vamos a ver cabezón madera 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 ni más madera vamos escasos de madera no fastidies pues nada la gente después de transportar les toca talar sí sí no tenemos ni un solo árbol por aquí y estos de aquí van a empezar a escasear pues nada a talar a ver vamos a darle órdenes en tala y todo esto que hay por aquí que se lo vayan quitando del medio que por árbol será en este mapa entonces todos los que están así un poco crecidos que los vayan cogiendo todos vamos a escasos de madera así que todo eso que lo vayan cogiendo vale tenemos todos los árboles posibles a talar no todos pero todos los que se pueden estar están puestos a talar dentro de nuestra base antes después habría que hacerlo claro es que hay muchísimas cosas por hacer tenemos por aquí mesas por terminar las camas suelos por terminar vale camisa y mosto muy bien como tiene que ser ahí fabricando y galván eso es pues va a llenar aquí para que se fermente más mosto contiene 10 de 15 de 25 vale entonces aquí tenemos un proyecto que hagan siempre y es que mientras sea lúpulo hacer todo el mosto que podáis para qué queremos aquí el lúpulo hacer mosto fermentar cerveza que es lo que nos surge ahora vale es que hizo los suelos de la farmacia mirar qué bonito queda todo el suelo así blanco colazo mental desde o de la alpaca hacía mucho que no le daban colazo mental a la alpaca bueno que se le va a hacer en cuanto pueda pues eso la pobrecita y está muy viejita pues está con lo que está la pobre y esculturas no tenemos donde guardarlas vamos a hacer una cosa zona área este almacén de momento este lo vamos a hacer crecer hasta el mismo borde de la base pues porque va a guardar las esculturas y otras cosas que tenemos aquí y que no tenemos todavía donde colocarlas debiésemos pensar en hacer algún tipo de almacén por aquí o incluso esta sala de aquí trasladar todo lo de la construcción de piedra fundición a esta zona que es por donde estamos guardando todo el acero y demás no sé yo vale es que hay que dónde está a construir esa bombilla perfecto pues tenemos iluminadas las minas iluminado de esa zona genial y blaguez es el único que está ahora mismo minando pero es normal tenemos a muchos colores transportando tenemos muchas ropas muchas armas pendientes de transportar y leches que se lo lleven antes posible porque todo esto es dinerito todo esto luego es dinero para nosotros vínculo ya no está confundido y proyecto hacer camisa ha terminado perfecto jade ni sigue haciendo ropas tenemos mucha lana de alpaca así que tú sin problema burban burban que hice entre otras cosas a ver qué es lo último que estuve investigando está ahora mismo con la construcción de naves es verdad le mandamos al sensor este y antes que le mandamos la televisión de rayos catódicos es verdad ya tenemos también televisión lo único que estaría interesante que nos dicen la opción como hemos visto antes en el mensaje ese del colono pero que viniese alguna caravana una televisión de estas de pantalla plana grandes para poner aquí un pedazo cine del copón les hacemos aquí esto un poquito más grande así por ejemplo lo podemos dejar incluso ya preparado órdenes minar le ampliamos a esto un poquito aquí así la zona como yo le he llamado de cine así por ejemplo pues si ponemos una pantalla plana que abarque toda esta zona de aquí para nuestros colonos puedan y que bien han descubierto acero compactado no fastidies que todo esto que habíamos dejado como burro nos va a tocar minarlo si nos va a tocar minarlo ha salido acero compactado y el acero compactado manda vale tenemos aquí más cosas que se tienen que trasladar muy bien lucía sigue haciendo bloques pero esto está ya casi lleno así que dentro de nada vamos a parar otra vez el proyecto hasta que cabezón se ponga a hacer nuevamente todas estas paredes y todos estos suelos y nuevamente pongamos a hacer más confusión de la alpaca sí sí es la albaca pero no estaba ya antes a sus cosas no pienso decirle nada no soy quién vale entrando en dejoso que es galván a ver vamos a ver en equipo pantalón de cuero de rata al 49 por ciento es que se los pone ya casi rotos o casi estropeados encima sólo que es algo muerto a ver si hace jadrini unos cuantos pantalones y le damos a galván uno de esos pantalones porque por aquí no hay no esté a ver cómo está de pelo de camello pero si es de pelo de camello de algún muerto porque camellos no tenemos ni tela de camello claro está bueno pues se van otro día más a dormir bien estos colonos están ahí durmiendo tranquilitos y hoy si hoy por ejemplo sara se ha quedado durmiendo en la sala y en cambio zoe ha decidido venir a dormirse con jadrini ya que tiene ese vínculo vale una escultura mediana otra escultura mediana y tenemos aquí una que no es nada de momento más que nada está mirando porque tenemos aquí estas dos habitaciones ya casi terminadas así que no está tan poco de más dejarles ya puestas las esculturas y otra cosa más que tenemos hecha no incluso estas esculturas medianas cuando esté terminada esta sala a lo mejor no sé por ejemplo una aquí y otra aquí podrían quedar interesantes no ya iré viendo esas son cosas que ya iré viendo de momento son ideas simples ideas que se me van ocurriendo vale 30 de chin fuel o sea no deja de soltar chin fuel este ese boom a loop caso de domesticado así con uno va que chuta no necesitamos que se autodomestique ninguno más vale las torretas todavía no están recuperadas todavía hay que hacerlas otra vez es que es mucho lo que tenemos ahí pendiente todo esto de aquí trasladar cosas que las lleven por lo menos ahí a ese almacén que aquí que tenemos un chaleco antibalas esto lo ponemos que lo que lo recojan pero que lo recojan para dejar guardado por aquí o sea no lo queremos para nosotros lo queremos para vender pero que no haya ningún colono listo a ver equipo la bardina camiseta chaleco antibalas de un difunto para afuera eso no te hace falta de la tela nada sale con antibalas de un difunto para afuera también este no sale con antibalas de un difunto para afuera pues nos va a tocar hacerlos a nosotros porque todos estaban ahí con ello así que no no otro mira es que están ahí todos con el chaleco antibalas por lo menos he contado 5 verdad son antibalas normales de nuestra con el suyo pues antes lo dejamos vale pues a por dejamos su chaleco antibalas y tenemos que hacer 5 donde se hacen los chalecos antibalas porque creo que aquí no eso es aquí en la mesa de maquinado su fusil lanzador autopistola aquí está chaleco antibalas vale pues chaleco antibalas vamos a subir este proyecto ahora miramos a ver que necesita a ver sube sube y sube y necesitamos 120 acero y dos componentes bueno no es que vayamos sobrados de componentes tanto como que no tenemos ninguno pero vamos a poner a hacer por lo menos lo que he dicho por lo menos 5 o 6 que los van a usar y el resto que los dejen para ahí tirados están todos bloqueados y en cuanto tengan ya chalecos todos mira lucía tenía selby tenía los dejamos fabricados y en cuanto se los tengan pues nada que se vistan con ellos vale sigue la vez con la minería y lo que he dicho que esto lo dejaba aquí el hueco copiar objeto para poner uno ahí y otro ahí y aquí van a ir dos puertas que las vamos a poner como son interiores las ponemos de madera dos puertecitas eso es y otra cosita más para nuestra colonia pues la sala de diversión como le llamaba que el colono la sala de diversión está en proceso y todo esto lo han transportado ya así bueno pues entonces el trabajo de transporte que tenían ante estos 1 1 les ponemos ahora un 2 y que vuelvan a otras cosas que siempre hay muchas cosas que hacer en la colonia talar entre otras cosas habíamos puesto todo esto talar como vamos de madera está vacío la almacen de madera dentro de nada traerán ahí más madera más madera creo que es un anuncio no es eso de más madera creo que es un anuncio de la radio yo en mi trabajo tengo la opción de poder escuchar la radio creo que es un anuncio de una empresa de venta de palet sólo una movida del estilo y dicen más madera va a ser mucha gracia a ver levantes estos suelos de una santa vez que esta cabeza un pe construyendo todo este muro bueno que le vamos a hacer y todo este cable está hecho a ver energía está a medida hacer el cable ese bueno pues lo que irá dejando ya alguna luz por ejemplo es inmobiliario y le podemos poner una luz azul verde o rojo yo creo que para esta zona le pudiéramos poner un azul de color o sea un azul no una lámpara de color azul ponerle por ejemplo nada más entrar aquí una y del otro lado otra que ilumine en toda la sala de los sarcófagos en color azul son vídeos y haber zumbido psíquico para para las algunas fuentes tratan la activa el proyecto en protección es el género masculino pues en este caso a los hombres afecta el zumbido psíquico así que o leía otro punto de negatividad para nuestros colonos lo que más falta nos hacía en este momento verdad vales casa la comida entuendo andrajoso que era sky que es lo que tienes andrajoso sky que vea yo por aquí esto está normal normal 60 al 82 el sombrero vaquero vale y queremos por aquí sombreros vaqueros no ha hecho ningún oja de línea ahora no pues en cuanto ha de línea alguno te ponemos con ello riesgo con la somental de otto que te pasa a tu hijo vamos a ver necesidades el zumbido psíquico aparte que ya tiene dolores moderados por la cicatriz de la pierna derecha el zumbido psíquico le está dando ahí y además lleva chaleco vamos a ver equipo es que les da un punto de negatividad absurdo así que todos los chalecos a la que queden por ahí bloqueados que se estropeen me da igual porque me habéis por aquí uno por ahí otro todos los chalecos que queden bloqueados que no los coja nadie los dejan para ti y ahora porque es que les está dando un punto de negatividad a nuestros colonos que es absurdo bueno hemos dicho casca y lo que necesita ahora el gorro verdad a ver si el sombrero bueno pues en cuanto a jardín haga un sombrero de vaquero pues para skype cómo va esto los proyectos pantalones ya he hecho pantalones vale perfecto eso significa que seguramente colonel creo que era verdad lana de alpaca superiores y tan contento con su pantalón que tiene que ir ahora mismo la habitación genial se siente bien lujosamente cómodo y expectativas bajas así que aún estando depresivo ahora mismo ya está bastante bastante mejor colonel bueno sigue aquí que me atragando yo solico sigue el cabezón aquí con esto así que genial y cabezón blaguez es quien está minando todo esto y cabezón está herido porque está herido cabezón lo estáis leyendo no has insultado por burban esto enojó mucho a cabezón y comenzaron a pelear así que el cabezón eso es estará en la enfermería y aquí burban burban ha dicho eso es ha insultado a jaladir ha insultado a cabezón pero con pola tiene una buena charla y después de insultar a jaladir tiene una buena charla con él y ahora tiene una buena charla con cabezón la madre que los parió tan pronto se llevan como el culo como tan pronto están diciendo que pasa chato bien la cosa me alegro joder como son estos colonos nuestros el acero compactado ha bajado a niveles pero impresionantes teníamos lo menos 2000 unidades y nos quedan ahora 200 entre hacer los refrigeradores entre hacer las placas solares las torretas que nos han destruido y un poquito para aquí un poquito para allá nos hemos quedado sin sin acero compactado así que lo antes posible que vayan también sacando todo este acero compactado aquí que falta nos va a hacer vale está vuelvan curándolos no creo que les haga falta pero bueno estáis burban no bus curándolos no burban es el que se apela con un cabezón y le está dando de comer no hay quien les entienda de verdad estos colonos nuestros a veces que no quieren que entienda a personajes vale estoy viendo si arquitecto una cosa eso es un taburete aquí un precioso taburete para que hagan las medicinas lo mismo por tiene que entrar los artículos bueno que puedo encontrar en este resurrección mercer un uso para tratar para resucitar a los muertos pero me gano y desde los mecanistas no esto mola un puñado no vale porque lo que entiendo así en mi inglés chapucero dice de un solo uso los mecanistas van a resucitar al muerto administrando en el cuerpo después de la muerte los mecanistas reparan broking down tisus hacen que reinicie el cuerpo a la vida esto sucede algunas veces la resurrección puede volver un poco al cerebro loco blindes que ahora tampoco sé o darle psicosis progresiva aceptar y que los mecanistas por son administrados productos vamos a darle que vale eso es un experimento curioso por ejemplo frog que era un buen colono lo podemos resucitar según nos dice con esa opción pero con sus partes negativas que puede ocurrir que se vuelva loco que tenga psicosis y que sea pues un colono problemático entonces mejor que descanse en paz que se queda en su sarcófago le recordaremos porque luchó por nosotros y nada más simplemente pues eso un colono menos en nuestra colonia y el resto pues intentar salir adelante porque estamos haciéndolo todo muy muy bien si os dais cuenta estamos creciendo a toda leche mira esta sala la tienen ya entre bárbara y blaguez medio terminada y comerciantes de productos a granel en una nave vale pues siendo una nave tenemos que coger a hemos dicho en solo social que era en vigilancia ya estaba puesto colonel pues colonel que ha conseguido convencer al prisionero que se venga con nosotros en cero coma que llame a los comerciantes estos a los piratas estos web va a paseo está para abajo colonel no importa que vaya a llamarles a ver que les podemos vender oa ver que nos venden ellos porque lo que está diciendo antes me interesa la televisión esa si por ejemplo vendiendo las esculturas o las esculturas y las camas o partes biónicas o yo que sé que a lo mejor nos llevamos una buena televisión a ver que va para aquí abajo los chalecos antibalas no los quieren mesa de póker la vamos a hacer nosotros casco militar y todo esto lo vamos a hacer nosotros anoraje de cuero de gato para vender camisa de alpaca buena no es lo que damos que está hecho por nosotros madera estamos sacando un montón para vender bueno no para vender no nos la quedamos cerveza podemos comprar y no hace falta tenemos bloques de caliza arenisca pizarra granito mejor pudiésemos venderle solamente a 600 y es menos 600 entonces menos 600 puede ser sí sí porque ya viene en 760 así que vale los cueros los cueros no me interesan los voy a quitar todos cuero 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 porque están haciendo todo lana entonces que sigan haciendo todo el dana la tela así que necesitamos para las medicinas vale las alpacas podemos venderle unas pocas pero no me interesa ahora mismo hoy tenemos aquí mirar un montón de cerdos y de toros cerdo masculino podríamos un par de cerditos y empezar a criar cerdos que ya han puestos a ver los cerdos creo que van a comer también verde si no me equivoco vamos a ver vegetales carne cruda cadáveres semillas plantas vivas comidas alimentos procesador licor porque estás los cerdos es que se lo comen todo pudiéramos coger un par de cerdos simplemente pues para tenerlos para lanzando cuánto valen 400 cada cerdo vale me interesa por ejemplo cerdo masculino masculino 11 no el de 6 el de 5 pues mira uno de estos y este estos dos cerdos me quedo yo y te voy a vender por ejemplo casuario casuario masculino de cero no este que es de 1 o los casuarios es que no hacen nada para ti todos los casuarios es que no se ha cogido ni cariño y aún así salimos beneficiados vale todo 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 son todos no tiene vacas así que no me interesa chocolate tampoco neutra minas y todas las 100 vale aún seguimos ganando componentes es que no son ni baratos ni caros pero es que no tenemos nada de componentes así que todos para acá uff esto es muy malo porque al darle todos los componentes tenemos que sacar dinero estamos perdiendo platas cuántas tenemos aquí alpacas dos alpacas femeninas aquí otras recién nacida que no valen nada tenemos está que tampoco valen a las cerdas hemos dicho que hemos cogido una de cada así que los cerdos nada nos lo quedamos bueno podemos hacer que esto ha sido un trato por los cerdos en el fondo o incluso eso es aquí ya hemos puesto menos 600 los bloques de pizarra vamos a darle mil a ver cómo salen las cuentas ahora vale aún así nos toca pagar 200 platas pero no me importa porque bloques vamos a tener por un tubo tenemos allá lucia continuamente haciendo bloques 200 platas por un par de cerdos y por un par de con unos cuantos componentes y unos cuantos neutra minas vale los cerdos están por ahí paseando se van a ir directos a comer no me da la gana restricciones a mí ya tenemos apple que está sin copiar así que lo ponemos así y ahora animales los cerdos vais al área de alpacas lo siento mucho lo bueno de los cerdos es que pueden ayudar al transporte ya es cierto los cerdos podían ayudar por ejemplo a esto era seguir al colon o sea desobediencia rescate y curar los queremos para que hagan cerditos que coman hierbas y hagan cerditos así que nada los dejamos para ir lanzando y cada unos cuantos veis cerditos valientes de estos y mientras para aquí siguen estos minando me parece genial y cabezón ya está totalmente curado me parece muy bien cabezón como tiene que ser vale ahora andamos con mucho mucho espacio por aquí ya iba tocando a aleja de lynn sigue ahí construyendo qué vas a hacer ahora con qué andas una gabardina me parece bien una gabardina que le van a ir muy bien por ejemplo auto a burban les vienen bien una gabardina porque burban con equipo que lleva una chaqueta que quieras o no para el calor bueno sí sí que la hace la chaqueta también no tanto como puede hacer seguramente la gabardina pero le sirve para el calor me vale me parece me estoy conforme vale galvan para aquí sacando más madera ya está este muro de aquí un cuasi terminado ya nos queda nada para terminar el algar no para terminar los muros del hangar ojo al dato de que palangar todavía queda un ratico que tenemos aquí a uno que está haciendo sastrería porque nos urge tener a los colonos con buenas con buenas ropas para que se sientan a gusto tenemos también por ejemplo a uy que está haciendo q a ver que lo mire ya ver el chaleco antibalas genial como tiene que ser que así se ponen todos los chalecos antibalas y dejan de dar la turra con los que están país de los difuntos están enseguida a cogerlos por cierto aquí en el almacén este guardan los chalecos antibalas textiles y lo diablo lana tera sintética no debe ser en objetos partes corporales no vestimenta servo maduras y todo esto lo guardan así que seguramente sombreros diferentes el bolo del hat el guard no sé qué y la bardina escudo personal chaqueta chaleco antibalas y sí que se guardan ahí bueno pues cuando hay chalecos antibalas suficientes para todos recogemos todos los que están con la equis para intentar venderlos vale parece que ha sonado la alarma de irse a la cama todos a la carrera a la cama a dormir qué buenos son nuestros colonos menos muy siempre con calma siempre llegando tarde a todos los sitios vale tenemos aquí a los cerditos que se han venido a dormir genial este huevo no se pudre producción de huevo al 81 fertilizado no fastidies que van a hacer de ahí un casuario pero todavía se pudrió este es otro nuevo bueno pues mira tenemos otro casuario también para ir avanzando tampoco moleste en el fondo encima tenemos ahí estos estos guardos de no que si vemos qué tal los podemos ampliar por otro tanto por este lado y hacer aquí otro huerto para eso es pues hacer aquí otro huerto de no ya en vez de con una separación de uno una separación de dos se me ocurre que vamos a hacer una cosa para que quede bien hecho y ahora sobre explicar el por qué esta zona de cultivo de aquí le vamos a ampliar una línea más en esta dirección porque vamos a poner suelos de granito hemos dicho que son en esta zona de nivel 2 de opción 2 porque de nivel no lo llaman nivel 2 pero en el fondo no es nivel 2 es de anchura 2 o de dos huecos de distancia porque este huerto de dos de dos huecos de distancia porque si hay un incendio en uno para que salte al otro con que haya dos de distancia es más complicado ya que salte y esos descuentos se levantan directamente a comerse el heno vamos a ver baldosas de granito pues vamos a poner aquí más baldosas de granito hasta aquí que se unan con este otro pasillo y esto era de 8 x 11 puede ser arquitecto zona de cultivo es de 4 x 8 vale pues aquí vamos a poner otra 4 x 8 eso es que va a ser en o también solamente en o en o en o en o cara no lo veo aquí eso es tenemos estos tres puertos de no aquí para que cuando se despierten nuestras mascotas pues tengan comida directamente si os dais cuenta van todos al en o recién plantado y en lo que pasa un día pues ha crecido lo suficiente para que se vayan alimentando de seno único mirar que calvas dejan ahí nada más levantarse pero bueno para eso está leno para que se lo coman ellos sin contar que si quieren comer arroz también que seguramente se lo coman hay otra buena cantidad de arroz ahí así que bien lo único a ver cómo van por aquí vale genial toda esta meta esta beta de acero la van a coger incluso está de aquí de momento la voy a dejar y luego cuando eso ya me irá a ver para hacer hay un muro que sale por aquí esto es pizarra verdad y pizarra bueno pues seguir ahí vosotros minando que es lo que toca lo que vamos a hacer esta mesa de aquí la vamos a volver a instalar y la vamos a poner por ejemplo aquí si aquí me parece un buen sitio lo que vamos a hacer también entonces en mobiliario para que todo esto más estético vamos a poner una lámpara si no si ponerla de color para esta zona puede ser interesante no vamos a poner una normal una lámpara de pie normal aquí eso es una lámpara de pie normal para que enfoque a toda esta zona luego las mesas de ajedrez eso es volver a instalar y vamos a poner una aquí aquí o incluso no como mejor que antes encontrar aparece poner ahí una seleccionamos esta volver a instalar y la otra en vez de así con la distancia de dos huecos con tres para que quede un hueco entre una silla y otra de las que pongamos esta silla de aquí arriba le damos otra vez a volver a instalar y la ponemos ahí esta otra silla le damos también a volver a instalar y de este otro lado nos queda dos sillas más que vamos también otra vez a instalar y esta la ponemos de este otro lado bueno pues al final las deje pegadas oye fíjate tú esta también la volvemos a instalar vale y hemos trasladado ya parte de nuestra de nuestra zona de ocio la hemos trasladado ya todos estos suelos habrá que ponerlos también de algo yo creo que a lo mejor aquí debiésemos poner suelos de esta manera de estos que son así de este tipo de valdosa pero con pizarra entonces a ver cómo quedaría en suelos flagstone que es con bloques de pizarra bueno pues todo esto con bloques de pizarra hasta aquí por lo menos voy a mirar vemos el resto pero hasta aquí por lo menos porque a lo mejor la sala de de cine la hacemos de otra manera eso ya lo vamos viendo paneles solares bueno esto para nuestros paneles no pasa nada tenemos el otro funcionando tenemos aquí el interruptor así que poquito a poquito nos nos apañamos vale en planta todos ahí nos están levantando ya todo el arroz vaya producción más buena de arroz que estamos teniendo no lo mismo puedo decir de las comidas estoy fijando fijándome no tenemos nada de comida están comiendo arroz crudo esto no lo puedo permitir a ver qué tenemos por aquí de animalicos no ningún animal encima cerca ni animales ni depredadores tenemos maloops pero es que no no vamos a ponernos a cazar un maloops y están aquí abajo todos y por este lado que hay una pantera que estará muerta de hambre seguro a ver necesidad bueno no está muerta de hambre pero mira para que un par de monos aunque dan poca carne cazar esto de aquí también cazar que vayan cazando un poquito de todo lo que hay por ahí podemos poner también cazar un capibala de estos por aquí otro cazar qué más hay por ciento panteras lo que hay no se me da la me dan ganas de salir y hacer una limpieza de panteras poner a cazar panteras a todos nuestros colonos oa todos nuestros colonos armados mira bárbara ya se dirija ya a la caza hay alguna pantera cerca de ese puesto de tiro a la que llegues a ver vale no me deja hacerlo ahora porque no está reclutado pero creo que no que la más cercana es ésta así que nada a ver la cierta es el mono que está disparando al monito desde el browser no le termina de acertar bueno pues sigue practicando bárbara tampoco te sufoques antes después de hacer tras todas no están restricciones no están quitar las restricciones siempre lo dudo porque veo que queda aquí todavía mucha cosa por transportar pero es que lo que está ocurriendo es que no tienen tiempo nuestros colonos están yendo a todo trapo como se dice y es que no está dando tiempo lo que sí debiese hacer entonces en zonas de cultivo aunque no queden del tamaño porque no terminan de levantar los suelos poner aquí una que en vez de ser el tamaño de la otra base un poquito más corta poner ahí una aquí otra igual eso es esa está puesta de patatas y no me equivoco pues ésta la ponemos de lo que sé que nos pueden ir bien el maíz que tarda mucho en crecer pero está está bien tener ahí un poco de maíz a lo que vamos a coger y añadir construir en suelos suelos de granito baldosos de granito que van a ir dividiendo esta zona de aquí así y también si os dais cuenta lo que vamos a hacer es agrandar mucho más nuestra sala en nuestras zonas de cultivo toca medir luego a ver porque en cuanto quiten esos suelos creo que le falta esta zona de cultivo una línea por aquí ya este le queda otra línea por aquí más que nada para que quede todo perpendicular que es lo que me gusta es como más estético me gusta que quede todo esto pero es que tenemos muchísimo trabajo por delante todavía vale esta pay bull van lanzando me parece bien hemos llenado esto de chenfuel no lo que tenemos que hacer es quitar de aquí el chenfuel entonces en este almacén vamos a quitar vestimenta es en manufacturas chenfuel lo quitamos el chenfuel tiene su propio almacén ahí abajo que lo guarden ahí abajo el chenfuel vale las armas tenemos nada de armas pero por tantas pay tiras en la calle así se deciden en salida por es de una santa vez porque esto se está estropeando aquí fuera muchos de ellos mira por ejemplo este arma va a desaparecer en su fusil este otro bueno va a tardar todavía algo más la autopistola igual va a desaparecer solo este rifle igual castores a ver dónde están bueno pues los castores cazar todos los castores se van a darles gaza y veo que hay por aquí monos cazar también todos estos animalicos por aquí que son buenos de caza cazar todo esto cazar todo correcto por aquí viene ahora un jabalí también no cazar cazar y quien tiene inspiración bueno no viene tampoco mal porque siempre le cuesta más estas cosas y estoy viendo que debajo hay unos pocos de componentes así que voy a ver si lo recuerdo y antes después te mandaré por ahí a blagueza que se encargue de ellos vale bárbara disparando aquí a bocajarro al pavo y no no le termina hacer nada lo que vamos a hacer bárbara te vamos a reclutar te vamos a mandar ahí dentro bárbara corre y en cuanto puedas vas a disparar esta pantera que nos toca mucho la moral está ya dentro si vale bárbara le vamos a dar a la pantera a ese aciertas vale el acerto le acerto el segundo golpe bien le acerto otro más y una pantera menos pues ya no está prohibida y bárbara puede seguir con tu caza al mono me parece bien en cuanto tengas otra pantera tiro desde algún en browser te voy a mandar para allá por ella que lo sepas hay por aquí alguna no hay por aquí arriba por aquí no hay ninguna digo a ver si desde este browser que tenemos aquí lateral le acertásemos alguna pero no pero bueno esta que tenemos aquí cercana que era la que más posibilidades tenía de atacarnos de momento pues mira así no nos ataca y tenemos aquí todos estos animalicos para poder cazarlos sin que nos intente cazar ella nosotros vale todo esto ha puesto ya para cazar así que nada vamos a tener otras provisiones de carne hay que andar pendiente porque lo de la carne es eso se acaba gastando y si no te pones a cazar va a sacrificar animales tuyos al final pues acabas escaso de comida como ha ocurrido ahora que si estaba el arroz pero no estaba cocinado no estaba transportado y la poca carne que teníamos no la estaban utilizando vale mira más chen fue él es que hay haciendo más suelos como tiene que ser lo que no tenemos es mira la zona de cultivo que se ve que está aquí estoy aquí que ocurre avance arnito en producción no digo nada pero si va a ser una zona pantanos en el bajo olivar hay todo todo el suelo no lo hizo cabezón y muy bien terminando los suelos bueno pues ya queda menos suelo por hacer otra cosa es jadrín haciendo ropas era sky quien tenía el sombrero mal verdad sombrero de cuero de cerdo al 46 y este sombrero como es el vaquero de tela buena pues bueno sky sombrero de tela bueno y estoy medio verano pues el bueno te pones ese bueno que te va a venir muy bien o superior este y no es de muerto espérate dónde estás dónde estás dónde estás hemos dicho que era sky sky ponte este que superior que vas a estar mucho más contenta con él anda y danza por ahí no molestes más es que esa la comida entonces de la jose o de quién es de sky pero bueno es que ponemos el sombrero eso es atuendo de la jose desapareció de la información de nuestra colonia vale las baterías ya las dejo cabezón hechas le faltan un par de ellas pero todas estas están cargando ya así que ahora podemos gastar energía por un tubo vamos a copiar esta copia el objeto y lo vamos a poner cuando minen un poco más ponen este por aquí más o menos lo pongo porque tan cercanas tampoco viene bien lo que sí se me ocurre órdenes minar aprovechando que tenemos esa luz vamos a unir estos dos pasillos que queden ahí unidos hacer escultura grande proyecto completo como tiene que ser y las pequeñas esta es mediana esta es grande esta es grande y tan grande y esta es mediana bueno pues ahora se pondrá con las pequeñas que son las siguientes y no me equivoco aunque está pequeña de pizarra eso es en las pequeñas que van a ir para estas habitaciones y es que se viene esta mesa y por la está otra pero si deja de venir socializando con la mesa mejor no digo nada si lo estáis pasando bien ser felices con la mesa otra alpaca femenina embarazada bueno pues cada vez tenemos más alpacas tenemos debemos ir pensando en las más mayores intentar ir sacrificando las y que sirvan de comida para la colonia porque es eso son cada vez más alpacas y también son más más si me salen ahora os lo digo más comida que necesitan que no me salía todo este no habéis visto otra vez replantado porque es que no da tiempo ni a cosecharlo se los meriendan nada más que salen ahí todas las mañanas sería mejor por ejemplo la alpaca de mente sería una buena opción para ir sacrificando y a lo mejor alguna otra se ya lo iremos viendo a la que golpe le metí al micrófono bueno pues ya tenemos la sala de diversión o lo que va a ser la futura sala de diversión va a estar bastante avanzada las habitaciones ya están todas terminadas queda ahí solamente una cama muy bien y vamos ampliando nuestra base nada pues este capítulo de descuenta si un capítulo bastante tranquilito si un capítulo para crecer la colonia para matar alguna pantera que otra recolectar muchos materiales y agrandar nuevamente la base que es lo que estamos haciendo hay capítulos que son van a ser como este más que nada porque estamos ya en un nivel tan avanzado que se lo va tomando con bastante calma veo que cabezón si termina aquí el muro este que había de granito vamos entonces a poner otro poquito más de muro para que ataque cariaco de vínculo salud alta que caería con el corazón burban puedes curarlo puedes tratarlo realizarte en tu vínculo si venga cura vínculo que si no se nos va a morir esta alpaca y tampoco estamos otros para que son buenas alpacas no somos así que le ha dado un ataque al corazón a la pobrecita así le da tiempo a llegar a burban a atenderla conciencia máximo un 10% debilitante al 89% de barbaridad pero bueno si lo deja tratado al 53% bueno puede ser peor solvera demencia sabemos quién es verdad esta quién es a ver vínculo no no es gratis animales vínculo vínculo vale la que siempre se ha llamado alpaca 1 ahora la han llamado ya vínculo ahora tiene nombre así que nada es que ya era muy vieja eran 16 años ahora tendrá ya 17 años casi no no sigue teniendo 16 pues eso está muy mayorcita vale la han curado a ver la salud más ataque cardíaco pero bueno ya va bajando el ataque agredido doloroso al 57% ha ido bajando la coma paciente contacta contigo ella busca ayuda podemos ir a ubicación del evento o darla vale no creí que va a venir hasta nuestra base pero no si viniese aquí a nuestra base pues si le vamos a dar protección tenemos una buena base para defendernos entonces si viene algún colono que quiere venirse con nosotros bienvenido sea invitado está pero de principio solamente eso no vamos a ir a por el mapa del mundo de momento a salvar a gente porque no nos interesa lo que sí que estoy viendo es que tenemos birra tenemos birra bueno pues tenemos birra ya tenemos para que nuestros colonos de vez en cuando se echen una cañita se tm se tomen un tercio y estén mucho mucho más contentos aquí en nuestra colonia encima las temperaturas se están aquí dentro respetando más o menos así que genial que puedo decir ya estáis que hay haciendo los refrigeradores ahora los hace ahora a buenas horas mangas verdes que se dice pero bueno lo más importante todo el capítulo que tenemos birra pues nada lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado ya sabéis si es así manita arriba suscribiros darle a la campanita que os irá avisando todos los vídeos y nada más que nos vemos en el siguiente chao pues nada lo vamos a ir a ver